No No creas cuenta, no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagado de falso querer Sí, ahora es cierto que sigas andando sin mí a tu lado Sí, ahora borro tus besos, tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es cierto que sigas andando sin mí a tu lado Sí, ahora borro tus besos, tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Chico, que desilusión y que mal sabor Has pegado en mi corazón ingrato Me fallaste, tú no sabes querer De verdad De verdad, abusaste de mis sentimientos Fallaste a tu promesa Ingrato Me fallaste, tú no sabes querer Es que, es que, tú no sabes querer Tú no sabes lo que es eso No, no, no sigas pidiendo disculpas No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Oye, ingrato Oye, ingrato Vete con tus mentiras Y me fallaste Vete Me fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, no me supiste querer Me fallaste, no me supiste querer Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo ves Me fallaste, muchacho Pero qué mala decisión Me fallaste Al fallarte a mi cariño Me fallaste A la larga perdera Me fallaste Eso yo te lo aseguro Me fallaste Y de qué manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!